Durante este año, distintos fenómenos atmosféricos de lluvia importantes en el territorio nacional, por lo que muchos cantones, en especial en la zona sur, se vieron impactados. Los comités de emergencia atendieron más de 6,209 reportes por inundación, principalmente en el cantón de Golfito que fue el que más reporte estuvo este año, con 552. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitió 60 alertas por lluvia y se utilizaron los cuatro niveles de esta, verde, amarillo, naranja y rojo, con base en los informes del IMN. En los casi siete meses de emergencia constante, destacó la movilización preventiva de 3,536 personas que fueron trasladadas a los albergues temporales para evitar situaciones que pusieran su vida en riesgo, ante el aumento de lluvias y vientos que se esperó debido al paso de la tormenta tropical Boni. Ante el impacto de las emergencias, se apoyó a las comunidades con 289 intervenciones en caminos, ríos y zonas de deslizamiento, en diferentes cantones como Parrita, Buenos Aires, Corredores y Cotobrus. La inversión de estas fue de 3,315 millones de colones. También con una inversión que supera los 21 mil millones de colones, la Comisión Nacional de Emergencias trabajó en la rehabilitación de 58 obras que benefician a más de 500 mil personas de comunidades de diferentes partes del territorio nacional, incluida la Brunca. En proceso de ejecución, hay 27 proyectos con una inversión aproximada a 11 mil 358 millones de colones, destacando la construcción de seis puentes, dos obras de protección y estabilización, ubicadas en sectores como Palmar Sur, Palmar Norte y Ciudad Cortés, en Osa, en el sector de Río Grande de Térraba. Un hito importante fue la resolución vinculante de peligro inminente de infraestructura pública en condición de riesgo. Debido a su deterioro, se determinó que un total de 2,494 obras de infraestructura pública están en condición grave o inaceptable. Con esta resolución, las instituciones deberán atender de manera inmediata la reparación o bien su recuperación. Hemos avanzado, además, en temas de reconstrucción de obras, con una importante inversión que supera los 21 mil millones de colones. En total, se trabaja en 56 obras para rehabilitar pasos, dragar ríos y, en general, proteger comunidades en diferentes partes del país. Se realizaron también estudios técnicos para el control de inundaciones en la cuenca del río Coto, Colorado, para la protección de los cantones de Corredores y Golfito, y estudios para la reconstrucción de puentes y recuperación de acueductos. Para realizar las obras, fue necesaria una inversión de 2,979 millones de colones.